Con un doblete de Rodolfo Zelaya, el Alianza mantuvo sus buenas sensaciones y doblegó 2-0 al Pasaquina en la cuarta jornada de la apertura 2015. El duelo disputado en el Estadio Cuscatlán fue movido desde los primeros tramos en el encuentro por ambos equipos. Si bien el Alianza ejercía mayor posesión, el Pasaquina era más incisivo. Cuando el Pasaquina tenía un mayor volumen ofensivo, el Alianza dio el primer golpe, una mano en el área del Pasaquina. Fue decretada con pena máxima a favor de los Paquidermich. Rodolfo Zelaya al minuto 24 cobró a perfección el tiro de penal. En la etapa de complemento, el Alianza arrancó con la maquinaria a tope, intentando aumentar la ventaja en el pizarrón. Herbert Sosa y Juan Carlos Portillo obligaron a la saga del Pasaquina a multiplicarse para evitar que los albos firmaran el 2-0, recién comenzadas las acciones en la segunda manga. Rodolfo Zelaya volvió a entrar en escena tras un balón colgado en el área al minuto 54. Zelaya llegó con el botín derecho para firmar el segundo tanto Paquidermi. El Alianza aguantó después el trámite del partido y sumó su segundo triunfo del campeonato para arribar a las ocho unidades. En tanto, el Pasaquina se ve frenado y se estanca con cinco puntos. Con imágenes de Samuel Doño, informó para la prensa gráfica punto com, Víctor Peña.